La senadora Eunice Renata Romo Molina, del Partido Encuentro Social. Senadora, por favor. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros senadores. Con su permiso, senadora presidenta. Secretaria Rosa Isela, sea usted bienvenida a su casa. Asimismo, agradecemos la presencia del general Luis Cresencio Sandoval, del secretario de la Defensa Nacional, al secretario de Gobernación, el licenciado Adán Augusto, también le damos la bienvenida, al almirante José Rafael Ojeda, secretario de Marina, al comandante de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio, al subsecretario Ricardo Mejía Bermejo y al titular de la UIF, el doctor Santiago Nieto. Secretaria Rosa Isela, quiero iniciar mi participación hablando del cambio de paradigma en la estrategia de combate a la delincuencia. En 2006, la administración del entonces presidente Felipe Calderón apostó a la guerra como una solución al creciente tráfico de drogas en el territorio nacional. Con la fallida Operación Conjunta Michoacán se demostró que el conflicto armado no era la solución, ya que la política sólo agravó la inseguridad y atomizó las células del crimen organizado, multiplicando los cárteles en todos los estados de la República. Para el 2018, año en que inicia el hoy presidente Andrés Manuel López Obrador, la guerra era nuestra cotidianeidad. Atravesamos como nación por todos los errores y las políticas fallidas de los gobiernos latinoamericanos que ya habían vivido la tragedia de apostar por la violencia para frenar la violencia. Reconocemos que la estrategia de la guerra contra el narco no funcionó. Perdimos la confianza y la vida de todas y todos los mexicanos cambió al encontrarnos siempre con temor. El hartazgo de la inseguridad sin duda fue uno de los factores que llevó al triunfo a nuestro presidente. Desde el inicio de la nueva organización política que conocemos como la Cuarta Transformación, se decidió que la violencia no se combate con más violencia, sino que se le hace frente con la paz. Así, el manejo, prevención y resolución de conflictos no se debe de priorizar en el uso de la fuerza, se debe evitar la guerra y en su lugar se busca la reintegración social mediante la creación de trabajo, educación como medio para el goce de los derechos. En las pasadas administraciones la delincuencia se apoderó no sólo de las colonias, pueblos y barrios, también usurpó funciones estatales y desplazó en la toma de decisiones a las autoridades electas, consolidando tristemente lo que conocemos como crimen organizado, lo que llevó a normalizar sus enfrentamientos y confrontaciones. Ese modelo fracasó, es por ello que la estrategia de seguridad del actual gobierno de México está avanzada en la construcción de paz y en la atención de las causas que proporcionan la descomposición social para la reconstrucción del tejido y evitar el dolor que causa la delincuencia a nuestro pueblo. Uno de los lemas más importantes de la actual administración es, primero los pobres, y en ningún lado cobra más relevancia que en lo que se refiere al combate a la inseguridad. Atender la pobreza y la exclusión es prioritario para lograr la paz y la justicia que anhelamos. Sin embargo, el reto de pacificar este país tan diverso y extenso no es menor. En una tarea que nos convoca a todas y todos, exige mucha coordinación y compromiso con la ciudadanía. Señora secretaria, cuente conmigo y con mi grupo parlamentario para hacer frente común a la delincuencia y por la construcción de la paz. Consciente de que la tarea que tiene no es menor, respetuosamente me permito hacerle tres preguntas. ¿Cómo lograr establecer una coordinación adecuada sin perder el tiempo valioso para dar respuesta a las demandas de la población y la seguridad? ¿Cómo disminuir el tiempo de esas respuestas? Y por último, ¿cómo plantea usted dar atención y seguimiento a cada una de las zonas y municipios afectados en el país? Por su respuesta, muchas gracias secretaria. Es cuanto, presidenta.